Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Tienes un móvil y quieres darle un poquito más de apertura focal a tu cámara de tu móvil O quieres hacer un efecto macro para acercarte a un objeto muy pequeñito Pero ves que tu cámara no se acerca tanto Te traigo la solución Una lente de la marca Aukey Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, empezamos con un pequeño unboxing Bueno, ya he hecho un unboxing de esto Si queréis ver el unboxing os dejo por aquí una etiqueta que va a un directo Que hice esta semana pasada en el reto de los directos Y ahí conté, bueno, hice el unboxing de la caja Pero lo vamos a hacer otra vez, lo vamos a repetir Vemos, abrimos la cajita, esto fuera Y entonces aquí tiene esta pequeña bolsita Esta de la así como tipo de terciopelo para proteger la lente Una pequeña valletita para limpiar la lente La pinza y aquí está la lente La lente es bastante grande Voy a sacarla de todo y hasta aquí, vale Esta es la lente Se compone de dos lentes Una es la lente grande Que hace el objetivo, hace el gran angular Para que tengas más angular Y si tú desenroscas esta parte Harías el objetivo macro Vamos a hacer una pequeña prueba Voy a poner la lente en esta imagen Para que veáis como se agrandaría Voy a quitar este pequeño tapón que está aquí atrás Y voy a acercar la lente para que la veáis Se vería de esta manera Voy a acercarme todo No puedo enroscarla, pero veis que tengo como más angular ahí Si lo quito tengo menos angular Porque esta no es especial para esta rosca Es especial para ponerlo en los móviles Tiene esta pequeña pinza donde tú enroscas aquí Vamos a enroscarlo Vale, ya lo tengo Y ahora cogemos un móvil Muy cualquiera Y así, de esta manera Ajustamos bien la lente Y ahora tendríamos este efecto Para que lo veáis Voy a ponernos unas imágenes Para que estéis viendo las imágenes Y veréis la diferencia de una fotografía Sin la lente Y una fotografía con la lente Tenemos esta opción Voy a abrir la cámara un momentito Para que lo veáis Entonces, así lo estáis viendo Y si yo quito la lente Me veo menos Bueno, lo estoy viendo en unas fotografías Os cuento un poquito Es un material que es metal Es bastante robusto Bastante fuerte Y la pinza es bastante robusta Va con una Va con una Una rosquita Para que se enganche bien Y aquí tiene como En la parte de atrás Tiene como una pequeña Esponjita No esponjita Sino algo como Entre medio duro Medio blando Para que no te haga daño en el móvil Para que el móvil no sufra Si desroscas esta otra rosca Aquí esta es la macro Esta sería la La forma macro Con esto lo que haces es que Objetos que están Que quieres acercarte mucho con la cámara O que es un objeto pequeño Y con la cámara No tuyo De tu móvil no podrías Hacerse ese objeto O sea, verlo Verlo Tipo para una flor Alguna letra pequeña De esta manera Si que lo verías mucho más Más grande Porque esto es el efecto macro La verdad es que esta bastante bien Tiene un precio bastante económico Y te saca de apuros Por ejemplo Gente que tiene videoblogs Y dice Es que yo no tengo una GoPro Porque valen muy caras Pero no tengo mi móvil Con esto te haces un gran angular Ya tendrías gran angular O es que yo quiero hacer Una fotografía O una mariposa O una cosa pequeña Y claro Mi cámara Es buena Pero no es tan tan macro Con eso tenéis todo solucionado O sea que está bastante bien Y bastante compacto Abajo hay un link en la descripción Parece que he hecho Dislike Abajo hay un link en la descripción Para que podáis hacer una compra segura A través de la tienda de Amazon Como habéis visto en las fotografías Pues hay bastante diferencia Entre la cámara normal Y la cámara con este Con este objetivo Con este par de objetivos Y ya sabéis Si os ha gustado el video Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego